Bienvenidos a Noticias y Globo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Vamos el día de hoy a tener un programa especial dedicado al cuidado de nuestra piel. Justamente en nuestro país existen diferentes lugares enfocados al cuidado de nuestra piel, este órgano tan importante. Hoy nos encontramos en Fotopiel de Terrasplaza, en donde han inaugurado su área VIP para la atención de los pacientes y los ciudadanos. Hoy Omar Carmona nos acompaña, quien es el regente farmacéutico de esta surcursal. Omar, gracias por recibirnos en esta área. Gracias a ti, Daniela. ¿Por qué pensar en espacios en donde el paciente pueda acudir, poder tener también las muestras y poder probar cada parte de estas fórmulas que ayudan o contribuyen según el tipo de piel? Porque a veces pensamos que todo sirve para todos. Sí, bueno, realmente esta zona, esta experiencia viene buscando ser una especie de templo para el cuidado de la piel. Aquí en este pequeño espacio del Fotopiel de Terrasplaza. Bueno, el propósito de esta zona es más allá de que estén las marcas que están, sino que la gente pueda testear jabones, probar productos de una manera más cómoda, que se sientan agradados en el momento de, digamos, de probar esos productos y elevar esa experiencia de compra a los pacientes, clientes que acuden a la farmacia. Porque a pesar de que las cremas, por ejemplo, que son esos productos que siempre vamos a buscar para nuestra piel, ¿nos sirve, por ejemplo, la crema que yo voy a utilizar, por ejemplo, en tu caso, que somos pieles diferentes? Sí, bueno, siempre hay que buscar qué características tiene nuestra piel. Cada piel es un mundo. No es lo mismo un limpiador para pieles sensibles, atópicas, pieles secas, maduras, que uno para pieles más juveniles, grasas, con tendencia al acné. Buscan características diferentes, satisfacen características diferentes. Entonces, siempre lo ideal ahí es buscar a alguien que te asesore, ya sea un especialista dermatológico, en este caso es el dermatólogo, o bueno, si es algo sencillo como buscar un limpiador, nosotros podemos hacerlo fácilmente con nuestra experticia farmacéutica. ¿Por qué el cuidado de la piel no es vanidad y no solamente es algo que nos va a ayudar a simplemente vernos bonitos? Bueno, realmente el cuidado de la piel, más allá de algo vanidoso, también es salud. Muchas pacientes vienen para acá que descuidan porque creen que es algo vanidoso, no me va a poner protector solar, pero el fotoenvejecimiento, más allá de sacar más ruguitas, también, digamos, puede ser perjudicial a largo plazo porque, bueno, uno nace con una cuota, digamos, de radiación solar que uno va a recibir. Entonces, siempre lo ideal ahí es evitar, utilizando fotoprotección, disminuir esa cuota para que, bueno, no padecer consecuencias tan severas como pueden ser cánceres no melanómicos o melanómicos, que es el más grave en ese caso. Entonces, no es algo de vanidad, también es algo de salud. Hablando de vanidad y de salud, hablemos también un poco este tratamiento o este enfoque hacia los caballeros porque, si bien es cierto, ya los caballeros tienen como un poquito más de apertura a estos temas, aún hay algunos que siguen con resistencia porque dicen, bueno, es algo de mujer. ¿Ponerse protector solar es algo de mujer o pantallas solares? No, yo creo que es más un capricho de mi género, pero eso es poco a poco va haciendo cabida en la sociedad, ya hay cada vez más hombres que se cuidan. La verdad es que más allá de sentirse uno afeminado, más bien uno tiene que sentirse también bello con su piel, creo que es una parte importante. Y, bueno, como te dije, más allá de ser algo estético, también es algo de salud. Entonces, creo que hay que dejar un poquito de los tabús de lado y, bueno, ser abiertos a las nuevas tendencias y a los nuevos cuidados. ¿Crees que la parte del envejecimiento, porque como lo hablábamos al principio, la piel es uno de los órganos más extensos, además es la primera capa protectora de todo nuestro organismo, también debemos utilizar la hidratación para todos los géneros y buscar siempre ese enfoque en toda la familia? Sí, es algo indispensable. Capaz cuando uno está más joven uno no ve la necesidad de ese tipo de requerimientos, pero, bueno, la piel lo manifiesta, por lo menos las personas con pieles grasas que se sienten grasos, que tienen mucha seoproducción, eso se puede ver atenuado con el uso de fotoprotectores, tipos protectores solares o incluso de hidratación. Uno tiene que buscar algo más adecuado a su piel, si somos pieles grasas buscar geles hidratantes y, bueno, si somos pieles secas, normales o atópicas, algo que sea más emoliente, como pueden ser las cremas. Pero es un recurso muy importante que se haya gelado porque a veces no es una medida medicamentosa o terapéutica. ¿Cómo hacer en esta época en donde el calor está haciendo, por ejemplo, que nuestro cuerpo tenga que aumentar la temperatura y sudar un poco más? ¿Cómo hacemos con todos los productos que nos estamos colocando para cuidar la piel, tomando en cuenta de que, bueno, también este calor está afectando a todo? Mire, depende mucho. Por lo menos yo creo que en estos momentos, con estas temperaturas bastante altas, se ven afectadas más las personas que pueden tener padecimientos como rosácea, donde se puede ver más alterada su patología. Sin embargo, para todos es indispensable. Creo que lo mejor para evitar, digamos, brotes de acné por la cantidad de sudor que uno puede emanar por la misma temperatura, es estar constantemente limpiando el rostro, ya sea con un agua micelar o con un limpiador que esté adecuado a nuestra piel. Sí, tenemos que buscar como esas alternativas para refrescarnos, evitar que nuestra piel se reseque y que también se agriete, porque eso también le está pasando a muchas personas en este momento, debido a el cambio abrupto de temperatura. Para ti como regente, y además regente farmacéutico, que también además ustedes crean fórmulas magistrales, enfocadas y dirigidas a cada uno de los pacientes, ¿cuáles crees que son las claves esenciales para cuidar y proteger nuestra piel? Bueno, si tenemos que resumirlo, lo podemos hacer en tres sencillos pasos. Limpieza, hidratación y fotoprotección. Creo que eso es lo esencial. Lo demás puede ser un buen complemento, pero con tres productos es suficiente para el cuidado diario. Un buen limpiador, de acuerdo a tu tipo de piel, un buen hidratante y un fotoprotector. ¿Cómo saber entonces, nos decías que teníamos que ir con un especialista en esta área como médico dermatólogo? Correcto. O incluso consultarle a los farmacéuticos, ¿qué productos pueden adaptarse más a nosotros? Sí, bueno, en rutinas de uso diario, digamos que el asesoramiento que te puede dar un farmacéutico en la farmacia, valga la redundancia, es suficiente. De todas maneras, no hay que dejar de lado que el especialista en este caso siempre va a ser el dermatólogo. Pero, bueno, uno lo puede ver cómo se manifiesta la piel. Si uno la siente grasa a lo largo del día, si hay mucha producción de sebo, brillosa. Bueno, claramente estamos en presencia de lo que es una piel grasa. Si solamente en la zona T y en los pómulos es algo seca, piel mixta. Y si, bueno, realmente no vemos que hay producción de nada y más bien la sentimos tirante, a veces puede ser un poquito de ardor o seca, bueno, tenemos una piel seca. Si no tenemos ninguna de las otras, bueno, estamos en lo que es una piel normal, que realmente a veces es un poco atípico verlo. Háblanos también de las fórmulas magistrales. Sabemos que existen ya marcas reconocidas, marcas internacionales y nacionales. Pero, conversemos un poco sobre la importancia de las fórmulas magistrales y el acceso al paciente. Bueno, la fórmula magistral no es más que un medicamento elaborado por un farmacéutico bajo su supervisión en una receptura, en un establecimiento de hecho para tal. Entonces, bueno, ellos buscan ser una alternativa terapéutica personalizada. Porque, bueno, a veces los pacientes tienen requerimientos especiales, los cuales no pueden, digamos, satisfacer con productos patentados, porque necesitan una concentración específica o porque no se encuentran en el mercado esa presentación comercial. Entonces, para eso son las fórmulas magistrales, más bien para ayudar a los tratamientos de las personas. Y también, bueno, son, digamos, un recurso más económico que los productos patentados o, digamos, comercializados, industrializados. Entonces, bueno, también puede ser una opción para esas personas de bajos recursos. Y son bastante personalizados. Omar, danos los mecanismos de contacto para ustedes. Bueno, nos pueden buscar en nuestra página web, www.fotopiel.com. También a través de nuestro Instagram, arroba fotopiel. Y ahí están nuestros números de contacto de WhatsApp y número telefónico. Para cualquier cosa, siempre van a ser atendidos por profesionales farmacéuticos. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros. Y, bueno, recibirnos en este espacio. Omar Carmona nos estuvo acompañando, regente farmacéutico de Fotopiel, ubicado en Caracas. Nosotros de esta manera vamos a la primera pausa aquí en Noticias Clubo Visión Salud, recordándoles las redes sociales. Arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas. Ayer regresamos con mucho más del cuidado de la piel.